Si alguien se mueve, simplemente sáquenle el otro ojo al chico y dénselo de comer a su padre. Luego seguiré. Pueden respirar, parpadear y llorar. Sí, todos van a llorar. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Aguanta como un campeón! ¿Puedes irte al carajo? ¿Oyeron eso? Dijo, puedes irte al carajo. ¡Gracias! ¡Oh, madre santa! ¡Miren eso! ¿Lo vieron? ¡Qué traviesa es Lucille! Dulzura Tienes que ver esto Los mentirosos se estuvieron lidiando hasta ahora Pero soy un hombre de palabra Las primeras impresiones son importantes Necesito Necesito Que me conozcan Así que Va otro Amigos ¿Tú sigues ahí? No estoy seguro Pero parece que estás intentando hablar Pero te acabo de dar un golpe infernal Te partí tan duro el cráneo Que se te salió al ojo ¡Y es asqueroso como la mierda! ¡Ay, yo te buscaré! ¡Ay, no! Yo sé que todo esto les duele Lo lamento Lo digo sinceramente Pero se los dije ¡Sin excepciones! Son tan maricas Recién estoy calentando ¡Eucid! ¡Estás sedienta! ¡Es un bat de vampiro!